Hola, bepa, ¿cómo te va? Yo sé que de mayor edad No me digas que no hay nada si me llamas cuando él sepa Vives encerrado en cueva, él no te saca de encueva Sé que sufres cuando ves la guagua nueva de mi jepa Hola, bepa, dime cómo te va Ya veo que más por qué me llamas cuando él sepa No va a ser igual buscar quien me releva Sé que te molesta cuando me ves con la nueva Baby, uh, 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 nadie me lo hace como tú Uh, 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 ahora solo me ves por YouTube, YouTube Nada va a ser lo mismo, es que parte todos estos ritmos Y te dedica a todos estos ritmos Baby, uh, 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 nadie me lo hace como tú Uh, 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 ahora solo me ves por YouTube, YouTube Nada va a ser lo mismo, es que parte todos estos ritmos Y te dedica a todos estos ritmos Tú me llamas a las seis, yo jugando play Quieres encerrarte conmigo en el penthouse de tu pay Anda sola, ella no enrola, pero yo tengo ese sabor que la descontrola Me llamas buscando excusas para aprender 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 Sabiendo después de fumar que vamos a hacer Yo desde que le avisé lo que va a pasar Señor quiero hacerle el bien, me obligan al mal Antes todo era fubu, ahora tú eres Cristian Lubu Desde que tú te fuiste yo rompí las piquis sin subu Desde que tú te fuiste tus amigas me dieron follow Tu novio no mete mano, mami, por ti yo jalo Inhalo del cannabis, tu gato es un guelvis Hace tiempo te hubieran planchao, pero es que yo no te tengo ganas Bicabali, rascerme con él es que tú te duermes Pero pensando en mi va a ver si en tu sueño puedes verme Hola beba, dime como te va Ya veo que más porque me llamas cuando él se va No va a ser igual buscar quien me releva Sé que te molesta cuando me ves con la nueva Baby, uuuh, nadie me lo hace como tú Ahora solo me ves por YouTube Yo tú, yo tú Nada va a ser lo mismo El que parte de todos estos ritmos y te dedica a todo esto Siempre que tú aterrices, procura no deslices Tengo los ojos verdes pero veo mis días grises Estoy contando los verdes y aunque siento que tengo chavos Quiero que te recuerdes que es porque estos temas los grabo Y más perro en el perro Nueve milímetros al hierro Nueve milímetros al que te toque, te juro que yo lo entierro Solo verla impresiona Sin nalgas en silicona Redonda como la anilla, horror rosado de mi Daytona Hola beba, dime cómo te va Ya veo que mal por qué me llamas cuando él se va No va a ser igual buscar quien me releva Sé que te molesta cuando me ves con la nueva Baby, uuuh, nadie me lo hace como tú Ahora solo me ves por YouTube, YouTube Nada va a ser lo mismo El que parte de todos estos ritmos y te dedica a todo esto El príncipe El mueca El célebre Oreo, el adiós, los motherfuckin' souls, boys Eso You got the recipe Rock, white, los stink Mami Tranquila Que toque en su sitio Un saludo Que toque en su sitio Yo en la noche Una ciudad Una ciudad Que esta Que toque Quedas Seve Cuando Un saludo Un saludo El